Hola, estamos en esta tu burbuja, la casa de Mora, donde Mora aleja. Libros raros. Muchos conocemos ya este rincón en donde Alejandra Mora, Mora aún en cada hoja de esta planta. Y pues también en cada cuadro abandonado. Bueno, vemos que hay vidrios rotos, hay basura. Y bueno, pues nos da un poco de tristeza y melancolía. Todos los libros que estaban aquí, pues no sé si ya se los han llevado. Hay algunos, México secreto, el hombre que se comió el mundo. Largo camina hacia la libertad. Y también vemos que pues en este día que acaba de pasar de muertos, pues también. Recordamos a mi amiga Alejandra Mora y se ve que se han tomado por lo menos pues el placer de poner ahí flores, sus fotos. Y se ve que aquí la recordamos. Qué bueno que la perpetuemos y que hagamos algo por esas pasiones que ella tenía, que eran el teatro, el cine, pero sobre todo la literatura. Y bueno, estamos aquí en esta turbuja de la Casa de Mora donde Moraleja. Inscríbanse en la página de Facebook, así, la Casa de Mora donde Moraleja. Yo soy su amiga Rayo Violeta, la voz cósmica de este planeta. Recuerden siempre que piensen en mí, yo estoy pensando en ustedes ahí. Todos somos uno.